de la muni de Guaymallén. Claro, que lo que busca es fortalecer el crecimiento del niño cuando está complicado a la hora de nacer, busca hacer lo mismo con un emprendimiento y poder construirlo y que llegue a ser una empresa exitosa algún día. Está buenísimo, brindando asesorías, ¿cómo es que trabajan? Y mira, en realidad lo primero que hacemos es entrevistar al emprendedor porque cada uno tiene una realidad totalmente distinta. Una vez que lo entrevistamos sabemos o detectamos ciertas necesidades y falencias que tiene y ahí empezamos a trabajar o con acompañamiento o con capacitaciones, a veces con la búsqueda de financiamiento. Está buenísimo. Siempre muchos te dicen, no, una receta única. No, no existe. No, claro. Porque como cada niño necesita cada cuestión para poder crecer, cada emprendimiento tiene falencias y virtudes. Por supuesto. Aprovechamos esas virtudes, entendemos que es un emprendimiento que va a generar empleo a futuro, entonces lo seleccionamos y a ese le empezamos a fortalecer con un equipo de mentores, tutores, trabajando con universidades. Tiene mentores de distintas especialidades quizás apuntadas a cada uno de esos emprendimientos, ¿cómo lo manejan esa parte? Mirá, nosotros al principio empezamos trabajando nosotros mismos porque ya hemos trabajado muchos años con emprendedores, pero después nos dimos cuenta que lo ideal era buscar equipos técnicos formados. Claro, interdisciplinario, ¿no? Exactamente. Y ahí cerramos un convenio con la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad Massa. Entonces, necesitas un abogado, vamos directamente a la facultad de abogacía, buscamos un abogado formado que trabaje con vos directamente, los asociamos y que ustedes trabajen. Si necesitan un contador, un ingeniero. Nos pasa mucho que es muy caro poder hacer un prototipo, ponerle la bicicleta. Vos querés hacer un prototipo de una bicicleta eléctrica, que nos pasó hace dos años. Claro. Y es muy caro salir vos como emprendedor e invertir para hacerlo. Bueno, nosotros por suerte tenemos un convenio, el ingeniero viene, te ayuda a hacer el prototipo, todo el diseño. Qué copado. Está buenísimo. Claro. Después de la MUNI nosotros la llevamos con ayuda económica para que pudiera salir a hacer el prototipo y hoy E-Bike es una bicicleta, está andando, está circulando por todos lados. Ah, nos estabas dando un ejemplo puntual. Exactamente. Un emprendimiento que ustedes potenciaron. Un proyecto con el que hemos trabajado, pero así con todos los emprendimientos. Es más, hoy estamos trabajando una ordenanza para poder sacar un concurso en donde el emprendimiento que mejor salga del proceso de preincubación va a recibir un subsidio directo de la MUNI para salir derecho. Exactamente. Estamos trabajando para eso. Estos emprendimientos, netamente, del departamento de Guaymallén, ¿no? Claro. Como condición son dos básicas, digamos. Primero que sean del departamento, eso exclusivo. Claramente cada departamento entiendo que trabajará con sus emprendedores. Y después que generen empleo a futuro. O sea, lo que buscamos es esto, es generar nuevas empresas que a futuro generen valor en el departamento. Entonces buscamos ese tipo de emprendimiento. ¿Y cuál ha sido la mayor necesidad, por ejemplo, que han detectado cuando esos emprendedores recurren a ustedes? ¿Qué les piden? ¿Ante qué necesidad se acercan? Mirá, es divertido. Es como que vienen y lo primero que te plantean es, quiero financiamiento. Que es lo que todos cuando somos emprendedores pensamos, ¿no? Decimos, quiero plata para poder tener un emprendimiento, claro. Y en realidad después te das cuenta que no, que es todo lo contrario. Necesitan primero encontrar un modelo de negocio, necesitan terminar de definir un equipo de trabajo. Muchas otras cuestiones que vienen previo a conseguir el financiamiento. Porque esto es lo que nos pasaba antes. Accedían a un crédito. Nosotros los ayudábamos a conseguir un crédito. Y después se les hacía impagables. Imposible. Entonces, todo lo contrario. Los ayudamos primero a ordenarse, a saber exactamente cuáles son las necesidades. Y después, si querés, te acompañamos. Es más, como te digo, si querés, hasta nosotros mismos te brindamos ayuda económica. Pero primero que estén las bases sólidas para poder crecer. Perfecto. Debe estar bueno también poder generar una red de emprendedores, imagino, de todos los que trabajan en el municipio. Porque se sustentan unos con otros, ¿no? Total. Todo emprendedor necesita de otro, del servicio de otro. Y me imagino que eso también se genera dentro de esta incubadora de empresas, ¿no? Se genera solo en el mismo trabajo de la incubadora, pero también tenemos instancias para eso. Justamente mañana tenemos un encuentro de networking en donde nosotros empezamos dándole alguna actividad como recreativa para que ellos entre ellos se interactúen. Y después ellos mismos van trabajando y se van contando. ¿Y vos qué haces? ¿Y vos qué haces? Y ahí terminan siendo socios comerciales, otros terminan siendo proveedores. Está buenísimo. Un circuito interesante. Tal cual. Jeremia, respecto a esta solvencia económica que se les brinda, ¿se le entrega directamente a esta nueva empresa o tienen que hacer un reembolso en algún momento? ¿Es como una suerte de préstamo? ¿Cómo funciona la parte económica? Mirá, todo lo que viene hasta ahora es a modo de préstamo o financiamiento que conseguimos fuera del municipio. Pero esta ordenanza que estamos creando va a ser a modo de ANR, o sea, un aporte no reembolsable. Ah, perfecto. La idea no es cargarle con un problema más al emprendimiento, sino con una solución. Claro, impulsarlos. Y aparte, porque ya tenemos las garantías, vienen trabajando con nosotros hace un año, tenemos las garantías que el emprendimiento es exitoso, que el emprendedor tiene la garra, digamos, de emprendedor y que va a salir adelante. Entonces, nos quedamos tranquilos y sabemos que estamos poniendo la plata donde va a generar empleo futuro y tarde o temprano va a volver a la sociedad. ¿Tenés un número, Jeremías, de cuántas empresas aproximadamente ya se han acercado a ustedes? Y si querés contarnos algunos puntuales, como nos decías, el de la bici, alguno que recuerdes así. Mirá, por año nosotros incubamos cerca de entre 20 y 30 emprendimientos, porque obviamente, digamos, el acompañamiento es intenso y no podés acompañarlos a todos. Pero por supuesto, muy riguroso, muy específico. Entonces, hacemos siempre un proceso de selección y, ponle, en cada proceso de selección se acercan 300. Y de los 300 terminamos eligiendo 30. Que hay muchos que nos dicen, che, es injusto, no me elegiste o sí me elegiste. Bueno, hay un equipo interdisciplinario que agarra, que son los mismos mentores, que toman la decisión de qué emprendimiento creen que va a generar empleo futuro. O sea, no es una cuestión a dedo de decir si sos mi amigo o no sos mi amigo. Claro, un respaldo idóneo atrás para elegir esos grupos. Pero es una cuestión, como te digo, vemos distintas condiciones, por ahí se evalúan las condiciones del emprendedor, porque muchas veces el emprendimiento parece muy exitoso, pero el emprendedor se entiende que está disperso, que tiene muchos emprendimientos o que por ahí tiene otros trabajos, nos pasa un montón, gente que trabaja 10 horas día y aparte quiere tener su emprendimiento. Claro, es complicado. Y de por sí nosotros ya le exigimos un montón de tiempo entre que vayan a las mentorías, a las capacitaciones. Claro, ellos tienen que cumplir con un esquema que ustedes le proponen. Lo pichamos con diferentes empresarios, ponle, muchas veces nos pasa. Viene un emprendedor y nos damos cuenta que le falta esto, le falta interactuar con proveedores. Entonces lo sentamos a lo mejor con el gerente de un supermercado para poder después meter sus productos en góndolas. Y si él no tiene los tiempos para dedicarle, es trabajo perdido. Total. Entonces más o menos son 20 o 30 al año, ya llevamos 5 años trabajando, o sea que ya deben ser 100 emprendimientos más buenos. Ah, está bueno. Está buenísimo. Me encanta. Algunos hacen el proceso de preincubación que dura 6 meses, que ahí es donde básicamente le damos las pilares del emprendimiento y después un año y medio de acompañamiento que ahí... Un seguimiento que le hacen. Claro, y ahí es donde le generamos los vínculos, lo sentamos con empresarios, ahí empezamos a hacer que el emprendimiento empiece a tomar otras alas, que el municipio tiene fácil, digamos, es como decir, a ver, necesita ir a las radios para darse a conocer y nosotros tenemos pauta con radios. Claro, le dan ese lugar. Necesita conocer a un empresario grande porque vende calzado, nos pasó hace 3 años, un emprendimiento que hacía calzados artesanales, botines de trabajo. Nosotros lo vinculamos con 10 empresas grandes del departamento, el flaco hoy ya tiene trabajo para tirar para arriba. Claro, que de otra manera quizás esa persona no habría llegado a ese contacto. Nosotros directamente un llamada de teléfono, empresarios que nos conocen, se sentó directamente con el gerente comercial o el encargado de recursos humanos. Bueno, espectacular, es un modelo que todos los municipios tendrían que copiar para impulsar a sus emprendedores. Está genial. Este año ya está abierta la convocatoria, ya los seleccionarios, ya los seleccionaron. ¿Cómo funciona para este 2022? Dentro de un mes vamos a alargar el proceso de preincubación, el primero, más aproximadamente dentro de un mes. Ahora estamos con un ciclo de capacitaciones. Ya tenemos varios que están ahí, medios preseleccionados porque han venido, han estado haciendo todo el trabajo con nosotros. Pero la idea es que cuando se largue todos se van a presentar. Un encuentro son tres días, donde en esos tres días, digamos, se los va a pichar, se los va a capacitar y se va a ir entrevistando a los emprendedores para ver quiénes entran en el proceso, que sería 2022, 2023. ¿Y cómo hacen para anotar? ¿Si hay alguna página web? ¿Cómo tienen? A través de la página del municipio, que es www.waymayen.gov.ar. Perfecto. Ahí siempre largamos las convocatorias. Era la que estábamos mostrando ahí, mirá. Lo estábamos viendo en pantalla recién. Municipalidad de Guaymayen, entonces buscan ahí. Exactamente. Y van a encontrar ese cartelito que aparece, incubadora de empresas, ¿verdad? Exactamente, van a ver un flyer, digamos, de la incubadora de empresas. Sí. Ahí directamente acceden o mandan un correo o acceden al teléfono, llaman y se los va a... O sea, si no pueden llamar, mandan un WhatsApp. O sea, la idea es que interactúen con nosotros para ver que están interesados y después se van a presentar. Perfecto. Igualmente, el día que larguemos la convocatoria va a haber un formulario. Que vos vas a acceder y va a estar directamente el link del formulario y ahí vas a cargar sobre tu proyecto y por qué querés ser incubado, que es como el primer paso, digamos, a decir, ¿por qué quiero estar acá? Y ahí es lo que te digo, el 90% va a decir financiamiento. Claro, estoy seguro. Jeremías, ¿y hay algún requisito que sea excluyente para poder participar, para poder sumarse? Básicamente, que sean del departamento, eso es lo más excluyente de todos. Nos pasa que muchos caen diciendo, che, conozco a mi primo que está adentro y quiero estar. No, tenés que ser del departamento. Claro, tiene que tener domicilio legal en Guaymallan. Y después, no importa el tipo de emprendimiento, el rural que trabaje, el estado en el que esté. Porque aparte de lo que yo le digo a los emprendedores, nosotros no solo tenemos la incubadora de empresa. Entonces, por ahí te cae un emprendedor que recién está empezando y que la verdad que necesita otro tipo de asistencia. No importa, vos inscribite igual que con la entrevista inicial te van a decir, mirá, lo tuyo no es el proceso de incubación, lo tuyo es el programa de fortalecimiento, que también son otros programas de ayuda directa, de subsidio, de distintas cuestiones. Entonces, igualmente se lo va a acompañar. Genial, muy claro. La verdad que impresionante. Muy bueno esto que está llevando adelante la MUNI Guaymallan para copiarlo. Totalmente. En todos los municipios de la provincia de Mendoza porque es sumamente importante apoyar a las pequeñas y medianas empresas luego de la pandemia, sobre todo, ¿no? Que fue un momento durísimo para todos ellos y está buena esta ayuda, este impulso para reflotar y renacer de alguna manera. Nosotros, es divertido, siempre lo que yo le digo a los emprendedores, ellos te dicen, bueno, estamos saliendo de una crisis. Vivimos en Argentina. Siempre en la crisis. Acabas de salir de una y tenés 6,7% de inflación, o sea que igual no. Claro, sabemos, sabemos de ti. Siempre va a pasar algo. Sí, por supuesto. Pero la pandemia igual complicó bastante a los emprendedores. Más que nada a los más chicos que les costó adaptarse. Sí, por supuesto. Pero ahí, bueno, trabajamos mucho con todos los medios virtuales. Claro. En realidad fue una oportunidad porque hoy todos los emprendedores que tenemos, todos están teniendo cobro digital, todos están trabajando en redes sociales. Por supuesto, era importante. Aprendieron que el mundo digital era importante gracias a la pandemia. Claro. Más que una crisis, fue una oportunidad. Por supuesto, vino para quedarse, ¿no? Todo lo que es el mundo digital, sobre todo cuando uno tiene un negocio. Bueno, Jeremías, gracias por haber venido. La verdad que espectacular. Así que, emprendedores de Guaymallena, estar muy atentos a esta convocatoria y no dejarla pasar porque está espectacular. Gracias.